Bueno esta canción muy hermosa Para toda la gente presente esta noche El amor Conde mi tía la orquesta que lo dice El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz Que se pase por el alma Y recorre el agua Hasta que llega el corazón Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor Tú amas Tú amas El amor Y al fin lo encontré Y al fin lo encontré Y al fin lo encontré Solo tienes que aprender Solo tienes que aprender Amar 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 El amor Una simple fantasía Una simple fantasía Es como un sueño Es como un sueño Es como un sueño Es como un sueño techco Es como un sueño y fijo Es como un sueño Es como un sueño ir Es como un sueño Tú ame Patch לח Que Feeling